Bueno guachines, es mi deber comunicarles que en la tienda está disponible la skin de Kid Laroi, un músico que bueno, hizo un tema muy conocido con Justin Bieber. Y bueno, acá tienen la skin, pueden usar el código de creador LV-DELMEDIOVECTOR como siempre para ayudarme. Está bastante fachera, la verdad, yo personalmente no me la voy a comprar porque no soy muy fan de su música. Sí que tiene buenos temas todo, pero bueno, no soy fan así que no me la voy a comprar. Pero bueno, ustedes seguramente sí lo hagan porque son unos enfermines, así que pueden usar el código. Tienen también un montón de bailes buenísimos, tienen el que está cerito todo el día usando, el tocotocotó. Y bueno, un montón de bailes más, aparte del tema de este steak, que bueno, es el más conocido de este Kid Laroi. Es el tema para el menú del Fortnite. Bueno, un montón de bailes, a ver, el baile este que también cerito está todo el día rompiendo los huevos. Y el baile que está todo el día, Sector, rompiendo los huevos, que es este. Ya me tiene podrido ese bailes, pero bueno, nada, si quieren comprar esas skins, esta es la tienda del día de hoy. Y ya saben, código LVACON del medio Vector para lo que tengan que comprar. Y ahora sí, los dejo con el evento que hicimos con los chicos, que es el evento este de Kid Laroi, que te deja un par de graffiti, bueno, un graffiti o dos, y un fondo de carga o un par de canciones. No sé, ahora en el video lo van a ver, no me rompan los huevos. Tengo un plan, broder. ¿Qué plan? Si me compro la Play 4 y sigo reuniendo para la PC. Bueno. Comprame la Play 5, porque comprame la Play 5. Es una cosa, boludo, comparte la PC ahora. Vamos al Fortnite. No, porque quiero, quiero, quiero. Vamos al Fortnite. Vamos al Fortnite. Vamos al Fortnite. Vamos al Fortnite. Me recono. Hola, amigo. Le trabaste el pati, boludo. Pero qué dios. Chao. Acá te me querrime en propia PC, ya. Yo encuentro el logo del jueguito que había subido ahí en... Vamos al Fortnite. En Cozbo, ¿viste? ¿Quieres jugar Fortnite? Vamos al Fortnite. ¿Oviste, Gaby? ¿Quieres jugar Fortnite? Gaby. ¿Quieres jugar Fortnite? ¿Queres jugar Fortnite o no sobre todo? ¿Gaby? Vamos a jugar Fortnite. Porque hay dos 600 miniaturas, bro, de verista. ¿Quieres jugar Fortnite? Vamos a jugar Fortnite, Romel. Y 500 para el secundario. Vamos a jugar Fortnite, Romel. ¿Ah? Vamos a jugar Fortnite. ¿Qué es eso? Un juego. Ah, puede ser. ¿Quieres jugar Fortnite? Vamos a jugar Fortnite. Vamos a jugar Fortnite. ¡Epa! Ah, es cierto que Stelx me había regalado cosas en el... No, me regaló una pala. Es un tarado de mierda. Métetela en el orto, boludo. ¿Qué me regalás, pelotudo? Regil, boludo. De regil, boludo. Pero me regaló una pala, boludo. Abrazo de oso. Ese sí que lo acepto. El abrazo sí que lo acepto. ¡Ay! Más lindo corazón de Rey. A ver, ¿qué más? Luces. ¡Epa! Me sirve, gracias. Bueno, me gustó todo menos la pala me gustó, boludo. No, aquí el de la Rey no. ¡Uh, mirá este, mirá este! ¡Uh, el cruzadito, brader! ¡El cruzadito! Este le queda bien al chapulín, boludo. Le queda bien, no solo al chapulín, brader. El chapulín. ¡Es Wahulk, boludo! ¡Ahulk! ¡Uh, y el bim bam boom! ¡Bim bam boom! ¿Sé que es a bim boom? A ver, ¿cuándo comienza el otro pase? No, tengo idea. No, no, el baile este. Mierda que se compró Serito, el del pollito. ¡Uh, tenemos que hacer el evento de Kill the Roy, eh! ¿De quién? ¿De quién? El de Kill the Roy, es un evento acá, Kill the Roy. Sueños salvajes de Kill the Roy. ¿Te compraste el del cruzadito, Romel? Sí, bró. A ver, mostróvelo, mostróvelo el cruzadito. Dale, antes de que arranque, dale. ¡Qué gorro! ¡Dime, mira los Hulk, amigo! No, 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 re trollo, boludo. Gracias, Lucho, por ese sub. Es re puto, boludo. ¿Con qué código te lo compraste, Romel? Bien, espero que con el EVV Héctor, no sé si se quita. Sí, se quita, se quita. ¿Se quita? Bueno, te jodiste, igual. ¿Te jodiste? No, sos un mogado, lico. Lo debo tenés ahí. Bueno, me salgo la partida para decir lo tengo. Lo debo tenés ahí. Me salgo la partida para decir lo tengo. Hola, 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 ¿qué pasó? Hola, no sé, yo estoy rebugueado. Yo igual estoy rebugueado. Me parece que Tincho se fue con un traba, ¿puede ser? Y se fue al Brasil. Y bueno, se fue con un traba. Porque estoy tan rebugueado, bruer. ¿Qué es esto, bruer? Porque está todo blanco. Ahí está, se abrió, se abrió. ¿El cielo? ¿Estos son ustedes? Sí. Haceme el cruzadito, Romel. El cruzadito. Es que mirá cómo lo miran todos, mirá cómo lo miran. Encima la mochilita del Chapulín, amigos. Qué no te lo sé. Es increíble, bruer. Qué tipo pelotudo, eh. Es que Romel combina todo como el orto, bruer. Ay, mirá este, mirá este, mirá este. Uuuuuh, Pardinari, Sector. Va, va. Qué buena que está la skin de Isaac Clarke, boludo. Uuuuuh, el pasito lunar. Va, va. Sí, en serio, si estás en el cielo, buscá a mi abuelo. Hace el paso lunar. Hace el paso lunar. Ahí va, ahí va. Vení, Romel, vení. Vení, vení. Si te vas a traje. Donde nadie nos oiga. Ahí, ahí, dale. Hacete el pasito lunar, a ver. ¿Cómo que te lo ves, Tobal? Vale. No, empezó, empezó. No, el recital es aquí en la red. No, ¿qué hay que hacer? Y yo qué sé, Gordon, no lo jugué. ¿Qué hay que hacer? Pero pará, mogólico, de gritar. Con esto, tu madre. Me sacó, creo. Con esto, con esto, madre, vale. ¿Qué pasó? ¿Eh? Me sacó. Ay, nos puede dar epilepsia, eh. Ya va, me sacó, me sacó. Bueno, este par de ese recital. No, ni en pedo. Dale, bro. Salganse, bro. Y lo hacemos. Pero mirá el stream. Me compraste el cosito del teléfono, bro. Mirá el stream, mirá el stream. No, bro, que me compré el cosito del teléfono y todo, bro. Salgamos. ¿Qué mierda hay que hacer? No, hay que salirlo, ¿en serio? Y se me salió, bro. ¿Qué querés que haga? Oh, este venezolano. Es internet de cocodrilense. No sé qué bola. ¿Qué bola, Marcelito? Y yo no sé qué es. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Están aturados, el enano. No sé qué bola, uh, uh, uh. No sé qué bola, uh, uh, uh. Uy, amigo. Pero qué lejos. ¿Qué estamos haciendo, boludo? Pero no te sale la palabra wala, boludo. Ey, yo no sé si va a haber un video de esto. Porque creo que es un recital y va a ser un recopero. Pero por las dudas, chicos, tiene un método wala para suscribirse gratis tres meses a mi canal. Y no solo eso, sino que también van a tener... ¿Dónde está? Van a tener tres meses de Amazon Prime Video para ver películas series gratis y tres meses de Prime Gaming para tener loot de juegos gratis y suscripción a mi canal. Pero la alerta la tienen que tirar cada mes porque si no, no se suscribió automáticamente, ¿ok? ¿Cómo baila Goku, retrono? Eh, esto tiene un recopi. No vamos a poder grabar, boludo. La concha de Kid Laroid de mierda. Pará, le voy a bajar el volumen, boludo. Me está dejando cerdo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pará, me va a caer... Ah, chicos, nos va a caer el copi a todo, boludo. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? No sé, yo estoy bailando. Este es el evento musical. Ahora voy a bailar con Rommel. Ah, ¿qué nos va a ver copi, pelotudos? No, no, bueno, sí, tiene copi esto. Pero esto es un videoclip musical. Es una canción del chaboncito este. ¿Cómo no va a ver copi? Ah, casi me lo bajamos, ¿qué? ¿Pero qué tiene que ver? Si Epic pagó la licencia, pelotudo, ellos lo pagaron. Nosotros los streamers no. El tema te toma el copi por el bot. Twitch tiene un bot musical. Y YouTube peor. ¿De qué hablan, boludo? Esa. En YouTube te aseguro que te cae el copi, pero de primera. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿En dónde estamos, boludo? ¿Este es el after party o qué es? No sé qué mierda estamos haciendo acá, boludo. ¿Esto no es sueños salvajes? Hay una bestia para matar, creo. Ay, amigo, yo estoy horrible de vida bailando, ¿eh? ¿Es este el evento, chicos, de las misiones? ¡No, mira! Amigo, está aquí en la aroya, acá nadando. ¿Qué mierda pasó? Amigo, no, estoy muy impactado, ¿eh? No puede ser, amigo. Sí, 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 sí te son humildes de casa, no sé, amigo. Sí, amigo, re humilde, hijo de mil putas. Sí, re humilde, re humilde. Yo tengo un departamento, boludo, de 120 metros cuadrados, el gordo este, tienen la humilde casa. La escuchen, la escuchen, la escuchen. Agarren las cosas musicales. Es un hijo de puta cara dura, boludo. Mirá lo que es el lobby del chavo. Empiezamos a... Rompan, rompan todo, rompan todo. ¿Rompan, rompan? Amigo, le estamos rompiendo toda la casa al pibe, ¿no, boludo? Re envidioso. Bien, bien, bien. Misión completada, ¿qué completé? No tengo idea, pero este tiene una cara de don en el castor. Pará, boludo, re verdero. Sí, casa de mierda, ojalá tener el living del chavo nada más, boludo. ¡A rompan, rompan, rompan! A ver, boludo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mi pija por tu calle. ¿Qué es el homogolico este? Mirá, mirá, acá está, acá está. Amigos, el Rubius, boludo. Mirá, ¿qué era? ¡Epa! ¡Baila, baila, baila! ¡Es el Rubius! ¡Bailen, bailen! Miráme, miráme, cerito. ¡No! ¡Retrolo, cerito! A ver, bailá, bailá. ¿Qué pasa? ¡Esa! Amigos, estoy re invitado, boludo, ¿eh? ¡No! ¿Qué está pasando? Me buggeé, chicos, me buggeé. Ahí está. Bueno, tiene una ciudad también. ¡Era re enterrada! ¡Era hijo de puta! ¡Era me ha empezado con eso! Amigo, tiene ciudad el chabón. ¡Alto! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Se lo he pulido, boludo! ¡¿Y eso?! ¡Vaya a correr! Escapa de la ciudad. No puede ser. Vamos a morir todos, chicos, ¿eh? Bueno, persigue. Amigo, es que sí, vamos a morir todos. ¡Ahora, policía! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Pues, güey! Se re asustaba, Roblox. ¡Re calón, el gordo! ¿Cómo quedas, boludo? ¿Quién es el que viene último ahí? ¡Corre! No, amigo, vamos a morir todos. No lo puedo creer. ¡Ahora, mira! Se ponió un juego de terror en la... Mal, boludo. Más miedo que un juego en modo de Roblox, ¿no? Roblox... Casi me muero con la lava. Chicos, viene por acá, ¿eh? Kill la Roy. ¡Se viene cuidado! ¡Sí, te comió! ¡Movete, ramel de mierda! Tiene cara de dama, broder. Miren la cara que tiene. ¡No! ¡Ey, ey! Te me calma con Kill la Roy, ¿eh? Te me calma. ¿Qué tienes ahí? No, no. Te calma con Kill la Roy. ¿Eh? ¿Quién dijo? No, tú no, tú no. ¡Halve! Yo no sé, yo estoy corriendo, broder. No sé ni dónde estoy. ¡Epa! Vos corre y agarra las notas musicales. ¡Soy yo! ¡Hola! Imagínate si hay que ponga la luz, ¿qué, amigo? ¡Mirame! ¡Mirame! ¿Qué estás haciendo, broder? Estoy bailando. ¡Epa! ¡Cuidado, que me quemas, que me quemas! ¡No! ¡Lo tienen acá secuestrado! ¡No, amigo! ¡No, pobre Kill la Roy, amigo! ¡Yo, cabrera! ¿Qué tenía que ver? Es que, viste, yo tenía que hacer oro, broder. Es que tiraba el otro. Sí, este seguro lo planteó. ¿Qué es la boca, moleco? ¿Qué es esto? ¿Qué mierda hay que hacer acá? Dale, dame la experiencia, Kill la Roy. ¡Acá, acá, acá! ¿Qué está la pantalla? ¿Por qué le bailó la pantalla? ¿Qué es eso? Le bailaba el chicken wing encima. ¡Leave me a down! Baila, baila, baila. El gordo este seguro hizo la canción esa de Stay y se compró la mansión con la guita de esa canción. ¿Puede ser, no? ¿Vos decís? Y seguro, boludo. Tiene como 700 millones de visitas. No, me caí. Parkourcito, ¿eh? Ay, amigo. No, el darro esto es un inútil, broder. Kill la Roy, amigo. Kill la Roy. El down ese, no sabemos quién es, pero bueno. Era re fan. Pará, Robel, sos re hater, boludo. ¿Qué escuchás? ¿Qué es eso, brodero? ¿Qué escuchás vos? Música venezolana, pelotón. Ya como frotamos, ya como frotamos. Qué linda, rapita. Qué lindo. Bueno, era re mi polar lo barrió. No, no, peleamos jodiendo. ¿Qué? Que tiene buena voz. Ay, qué belleza. Cómo canta, ¿no, Cerito? Uy, amigo. Qué lindero, brother. No lo puedo creer, amigo. Oye, amigo, este evento es muy fantástico. Es que seguro lo planteó todo él. Todo él, seguro. Ahora creen que son poderosos, ¿eh? No, el chabón hizo nada, boludo. ¿Vos te pensás en serio, Romel, que el chabón hizo algo? El tipo se sentó en el sillón de su mansión. ¿Y ese perro, brother? Lo matamos, lo matamos. Uy, amigo. No, el temita con copy, ¿eh? El temita con copy, cagamos. No mueran pedazos, pelotudos. Es que no quiero morir. O sea, no quiero hacer esta garcha de vuelta. ¿Ni podemos morir? Sí, sí, obvio que puede morir, boludo. Hay que ver cuánta vida tiene el bicho este, ¿eh? Amigo, no puedo creer, Kill la Roy. Amigo, no puedo creer. Sí, porque antes te hacían... Manda al lobby. Ve, murió uno, ¿eh? Antes te hacían los eventos, boludo. Amigo, pego de la banda. Te revivo, te revivo, cerito, te revivo. Me voy a matar, brother. Revió automáticamente. Le estaba diciendo que antes se hacían el evento. No te ponía nada así para ver, boludo. Te tenías que quedar como un autista parado bailando. Sí, 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 te quedás parado nada más, ¿eh? No, me morí. ¡Qué gordo, gordo! ¡Hola, Goku! ¡Hola, Goku! Ahí estamos. ¡Mirense, mirense, mirense! ¿Aquí, aquí? Chicos, derrotamos a la bestia. Derrotamos a la bestia, chicos. ¡Bravo, boludo, bien! GG, bro, GG. ¡Bel don este! No lo puedo creer. No, amigo, está re bueno. ¡Re puta! ¡Ay, qué hermosa canción! Esta es la que dice... ¡Es Justin! ¡Uuuuh! ¡No, mira toda la gente que hay acá! Amigo, miren la gente que hay. ¡No, pero por qué bailan! ¡No, no bailan solos! Todos los tapitos con el teclado, boludo. ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Mírame, mírame! ¡Mirá, mirá, el celito, mírame! ¡Esa! ¡Epa! ¡Epa! Eso hace que pudra todo. ¡Epa! ¡Bailá como Trollos! Vení, vení, solito acá. ¡Mirame, mirame! ¡Evo, estamos re sincronizados con Rubén! ¡Amigo! ¡Epa! 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 ¡Logramos, logramos, logramos, logramos! ¡Logramos, logramos! ¡Logramos, logramos, dice! ¡Mirá con el celular, el tarado! ¡Gracias, Asual, por ese sub! ¡Uy, Gale! ¿Qué te pasó? ¿Está bien, Gale? ¿Está bien, Gale? ¿Está bien? ¡Me duele el pecho! ¡Me duele el pecho! ¡Me duele el pecho, me duele el pecho, ¿no? ¡Ahí, Gale! ¡Nos bugeamos todos, boludo! ¡No, estamos ahí al lado de él, amigo! ¡Nah, no lo puedo tocar, boludo! ¡Qué que lloro, qué que lloro, brother! ¡Qué que lloro! ¡Chupá a la pija, Gale! ¡No, no, yo lo quería tocar! ¡No, se fue! ¡No, no! ¿Cómo que te vas? ¡Hijo de mil putas! ¡Nah, amigo, estoy muy triste! ¡No, brother! ¡Nah, boludo! ¡Estoy muy triste, eh! ¡Qué tipo de mierda, boludo! ¡El otro! ¡Es que era un down! ¡Tremendado, boludo! ¡Ese fue de red, boludo! ¡Ay, que este robel de mierda, boludo! ¿Y ahora qué hace? ¡Pueba a la R! ¡Estoy flotando! ¡Pueba a la R! ¡Pueba a la R! ¡Pueba a la R para acá! ¡Para para que hay un after, amigo, eh! ¡Hay una fiesta, hay un after después de esto, eh! ¡Oh! ¿Tengo un after, en serio? ¡Sí! ¡Tamo' en la R, eh! ¡Como lo que sabe! ¡A ver, salían los guachiturros y el Bumblebee! ¡Poder, no! ¡Poder, no! ¡You know, you know, you know! ¡You know, you know, you know! ¿Qué tal esto, David? ¡Gracias, locura! ¿Te damos las bienvenidas? ¡After, after! ¡Epa! ¡After Party! ¡No, amigo! ¡El after party! No lo puedo creer, eh! ¡SACAME FOTO! ¡Amigo! ¡Sáquenle fotos a Celito, eh! ¡Sáquenle fotos! ¡No, nos sacamos los tres juntos! ¡Nos sacamos los tres juntos! ¡Mira, te saludo, boludo! A ver, sacaron fotos, sacaron fotos. Espera, espera. Ay, ay, ay. Mira, mira este saludo. Saludo, ¿no ves? No, amigo, no lo puedo creer, eh. Claro que lo hago, claro que lo hago. Toma, 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 toma. Ay, me caí, chico. Toma, 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 toma. ¿Cómo pido? ¿Cómo pido? Me voy a juntar a notas musicales, eh. Lo tengo a tropar, lo tengo a tropar, eh. No, amigo, es muy impresionante el evento de Kid Laroi. Lo tengo a tropar. Ah, mira, no sé ustedes, pero me dieron un set de música a mí, eh. ¿En serio? Sí, por hacer todas las misiones. Venga, venga, estoy ocupado aquí, estoy ocupado aquí. Amigo, este vlog va para YouTube, eh. Conociendo a Kid Laroi. ¿Vamos al lobby ya? Estuvo bueno el evento, eh. Sí, sí.